¡Hola, buenas! Hoy tenemos con nosotros el Lancia Voyager, aquí tenemos la llave, así que vamos a empezar. Para empezar deciros que es un coche grandísimo, el espacio interior, el equipamiento, los acabados, vais a ver que es un coche que sorprende mucho, como veis tiene puertas traseras eléctricas y puertas delanteras cromadas con un botón en la empuñadura. Y esto es para o bien cerrar el coche y con solo meter la mano por detrás se nos abrirá el coche. Agradezco al concesionario de Lancia Cinamóvil ubicado en la carretera Camposancos en Vigo-Pontevedra por dejarme grabarlo para traeroslo al canal. Aquí veis los asientos, son en cuero, bastante rígidos y tela por la parte del medio. Pero la verdad es que son muy cómodos, a pesar de su forma, que es así como ondulada, son muy cómodos. Parece como si se fuera en un sillón, ya que lo de dentro es como una bolsa de aire que se acomoda muy bien en el cuerpo. Tenemos reposabrazos. Vamos adentro. Y lo primero, cerrar la puerta. Cuero acolchado, tanto en las paredes laterales como en reposabrazos. Tenemos iluminación por debajo de las puertas para que veamos al salir. Es decir, cuando abrimos tenemos la iluminación que nos iluminará todo el suelo. También los huecos, huecos varios como veis, tanto para meter botellas y demás. Equipo de sonido, inserciones en negro piano, tiradores en aluminio, cuatro levalonas eléctricos, bloqueo o desbloqueo del coche. Este sería para apertura eléctrica de las dos puertas traseras, retrovisores eléctricos. En la parte izquierda tenemos intensidad de iluminaciones e iluminación exterior, antinieblas y por último luces largas. Gracias. Tomas de ventilación, salpicadero. Aquí veis la palanca de marchas, ya que no tenemos la palanca en la parte central. Y la tenemos en la parte superior. Automático, navegador, tomas de ventilación, clima. Y empezando por el volante. Volante de cuero, de un tamaño bastante cómodo. Tenemos control por voz, teléfono, estos serían los botones para navegar en la pantalla central y estos serían los botones para el control de velocidad. Esta sería la llave del coche. No hace falta meterla en ningún sitio, ya que podemos llevarla encima y solo con llevarla en el bolso, en la chaqueta, con que esté en el habitáculo del conductor, ya no funcionará el coche sin tener que ponerla en ningún sitio. Tenemos desbloqueo del coche, bloqueo del coche, apertura del portón trasero y apertura de las puertas traseras eléctricas. La vamos a dejar por aquí. Y para encenderlo tenemos el botón. Si pisamos el freno, encenderíamos el motor. Entonces le damos un toque. Se nos enciende todo el cuadro. Y ahora, si pulsáramos el freno y le diéramos, encenderíamos el coche. Si no lo hacemos, encendemos solo la electrónica del coche. Tiene un cuadro muy bonito. Los cromados esos de los aros le quedan preciosos. Y como os decía, para navegar a través del menú, hacia arriba o hacia abajo, para entrar en el menú y para ir hacia atrás. Y con respecto al menú, funciona de esta manera. Podemos ir hacia atrás y movernos de arriba a abajo, a lo largo de todos los menús que hay en el cuadro, y hacia la derecha para entrar en ellos. Por ejemplo, ahorro de combustible. Aquí nos indicaría el ahorro de combustible que tenemos. Velocidad del vehículo. Nos indicaría la velocidad del vehículo en tamaño grande. Informaciones... Llantas, información del vehículo, mensajes, unidad métrica... Y configuración del sistema es algo curioso, porque aquí tenemos muchas de las configuraciones que se suelen configurar a través de un ordenador, conectado a un ordenador, los coches. Pero aquí nos da la opción de configurar un montón de cosas del propio coche. Como veis, hay muchísimas opciones que podemos modificar. Pero bueno, no me voy a parar con ellas, pero como podéis ver, hay muchísimas opciones. Eso con respecto a la pantalla central. Si nos venimos a la derecha para encargar marchas, como os decía, automática, sistema multimedia. Podemos abrirlo para meterle el DVD de navegación en la parte trasera. Hacia arriba o hacia abajo sería para cambiar de emisora, para cambiar de canción. En radio o media podríamos seleccionar disco duro interno. Tenemos disco duro de 25 GB. O disco. El disco se insertaría en la parte inferior. Ahí podríamos meter un Blu-ray, CD, cualquier cosa. Y si lo volvemos a pulsar, tendríamos radio. La radio suena impresionante. Tiene unos bajos muy buenos. La verdad es que la sonoridad que consiguieron con este coche es muy buena. Aquí tendríamos volumen o bien apagado. O bien encendido. Controles por voz, comandos por voz. Teléfono. Aquí nos indicaría el tema de las agendas, las llamadas y demás. En menú nos indicaría todos los ajustes de este sistema multimedia. Podríamos ver todos los archivos que hay en el disco duro. Controles de tráfico. Configuración de sistema. Control de audio. En configuración de sistema podemos configurar todas esas cosas. Configuración de audio. Podríamos configurar el audio. En la parte inferior tenemos VES trasero. VES trasero. Y esto significa que si nosotros lo encendemos. Aquí podemos ver uno y dos. Y aquí podríamos ver si queremos radio, medios o auxiliares, discos y demás. ¿Qué significa esto? Nosotros en la parte superior tenemos pantallas. Desde la parte trasera hay unas pantallas que se pueden modificar si queremos ver archivos de disco duro en las pantallas, si queremos ver lo que hay en el DVD en las pantallas. Nos saldría la información a través de esta pantalla de si queremos activarlo o desactivarlo. Si le damos a apagar, apagaríamos las pantallas. Si le damos a encender, tendríamos las pantallas encendidas. Las vamos a encender para que luego las veáis desde la parte trasera. Configuración de radio. Listas preprogramadas. Mostrar opciones. Si queremos colores diurnos, colores nocturnos y demás. Y por último, navegación. En navegación es algo como prácticamente todos los coches. Destinos, viajes, ir a casa, puntos favoritos, puntos de interés. Y por último, mapa. En mapa nos aparecerá el mapa. Así veríamos el sistema multimedia con el navegador a través de los mapas. Pero bueno, esto es el sistema multimedia. Como veis, es bastante sencillito. Pero está muy completo. Para estar hablando de un sistema multimedia de un coche de este tipo, tenemos un sistema multimedia súper completo. Que no os comentaba. Pero aquí tenemos USB y auxiliar. Si seguimos hacia abajo, reloj. A mí siempre me han gustado este tipo de relojes porque es una manetera rápida y sencilla de ver qué hora es. Es un detalle que tienen estos coches que a mí me gustan mucho. Ventilación, ventilación. Y aquí tenemos el climatizador trizona o el climatizador de todas las zonas del coche. Como veis, tenemos tres temperaturas para conductor, acompañante y zonas traseras. Funciona de esta manera. Temperatura del conductor, temperatura del acompañante. Y en la parte de aquí tenemos un botón que pone Rear. Que es temperatura y potencia de las zonas traseras. Podemos subir o bajar tanto la potencia de las zonas traseras como subir la temperatura de las zonas traseras. Entonces ahora si le damos a Rear tenemos tres temperaturas diferentes. Está muy bien por si queremos tener en la parte trasera una temperatura y en la parte delantera otra temperatura. Tenemos botón de sincronización para sincronizar las temperaturas, todas las temperaturas del coche de la misma manera. Como veis funcionan de la misma manera ahora. Recirculación del aire. Zonas en las que queremos ventilación. Climatizador de los asientos. Conductor y copiloto. Desempañamiento delantero, trasero. Bloqueo trasero, del climatizador trasero para que por ejemplo los niños o quien vaya atrás no estén toqueteando en el climatizador. Y por último apagar. Cuatro intermitentes. Desactivación o activación del control de estabilidad. Y en la parte de abajo tenemos lector de Blu-ray. Cargador de CDs de Blu-ray. Un hueco bastante profundo. Con la parte de abajo de goma. Doble portabebidas. Y por aquí tenemos otro hueco. También con la parte de abajo en goma. Reposabrazos. Y como os decía, el sillón de este coche es muy muy cómodo. Si nos vamos a la parte superior, tenemos apertura de la puerta izquierda trasera, apertura del portón trasero, apertura de la puerta derecha y por último bloqueo de las puertas traseras. Por si no queremos que se abran las puertas traseras, le damos a off y ya no abriría nadie las puertas traseras. Tenemos portagafas con el fondo blandito de espuma. Y si le damos un poco para arriba, tenemos, como os tengo dicho muchas veces, este sería el retrovisor para ver por el cristal trasero. Y este sería el retrovisor para ver lo que están haciendo las personas de las plazas traseras. Iluminación de la parte delantera. Para el sol con iluminación. Vamos a encenderlo para que escuchéis como suena, como os decía. Le damos primer toque de electricidad. Segundo toque. O si quisiéramos, desde el principio, pisando el freno y dándole al botón, ya se nos encendería. O si quisiéramos, ya se nos encendería. Y ya veis como suena. La verdad es que el sonido interno está muy logrado. Tenemos un 2800 de motor, por lo que el ruido en otro tipo de vehículo, si no está muy bien insonorizado, en la cabina sería muy grande. Y en este, la verdad es que está bastante bien insonorizado. Y las vibraciones que se notan en parado son muy, muy poquitas. Vamos a apagarlo. Y nos vamos a ir a las plazas traseras para ver el espacio que hay en las plazas traseras. Como veis, el espacio es muy grande, es muy cómodo, muy amplio. Y deciros, tenemos regulación eléctrica de los asientos. Empezando por la parte trasera, tenemos regulación lumbar, que sería el tamaño que hay en la parte trasera del respaldo. Y en la parte de abajo tenemos, tanto si queremos subir o bajar el asiento, como si queremos inclinarlo. Podemos o bien bajar la parte trasera y subir la parte trasera, o bien bajar y subir la parte delantera. De esta manera, vamos a ponerlo lo más atrasado posible. Esta sería la conducción más alejada que tenemos, la más baja. Y ahora vamos a poner la conducción más alta. Vale, iría un poco más adelante, pero esta sería la conducción más adelante que podríamos tener. Aún podríamos ir un poco más adelante. Pero bueno, como veis, es un asiento que se regula bastante bien, bastante rápido. Y tenemos regulación en profundidad. Y en altura del volante. Pero bueno, lo voy a dejar en una medida cómoda para mí, para que veáis el espacio trasero como es. Y para acceder a las plazas traseras, como os enseñé, o a través del mando, o a través de las manillas. Le damos un toque y ya se nos abren las puertas automáticamente. Y este sería el espacio de las plazas traseras. Como veis, es grandísimo. Tengo un palmo para llegar a la parte superior. Como veis, el espacio en la parte delantera es de cinco dedos fácilmente. Pero tenemos truco, porque podemos echar el asiento para atrás y podemos ir mucho más cómodos en las plazas traseras. Pero bueno, lo vamos a dejar de una manera cómoda para ver más atrás el espacio que hay en las plazas traseras. Y como veis, el espacio de acceso a las plazas traseras es grandísimo. Y si queremos volver a poner el asiento en el sitio es facilísimo, porque simplemente tenemos que tirar, que tirar y que tirar. Y ya estaría montado. Tendríamos mucho espacio en las plazas traseras. Tenemos una mano entera y si queremos salir, simplemente tenemos que tirar de la parte de abajo. Y ya podremos salir fácilmente. Como veis, es un acceso súper sencillo. Y realmente, esto sí que me parece ya un coche de siete plazas. Porque es un coche de siete plazas con muchísimo acceso. Muy cómodo de entrar. Tenemos muchísimo espacio en todas las plazas. Y aún así tenemos espacio en el maletero. Y estas serían las plazas traseras. Como veis, tenemos tanto el asiento del medio muy, muy grande. Es un sillón muy, muy grande. Con doble reposabrazos por si queremos ir muy cómodos. Como con los reposabrazos levantados por si queremos más movimiento o demás. Para acceder a las plazas traseras, simplemente tenemos que tirar de la palanca. Y el acceso a las plazas traseras es enorme. De hecho, como veis, comparado con una pierna, es que el espacio es grandísimo. Súper cómodo de entrar. No nos produce ninguna dificultad. Y si queremos, el asiento a través en su sitio. Tiramos del asiento. Tiramos el reposacabezas. Y ya tenemos otra vez el asiento totalmente montado. También podemos acceder de la siguiente manera. Podemos acceder a la plaza del medio. Como os enseñé, se puede echar hacia atrás. Para tener más espacio. Tenemos una bandeja bastante fija. Un hueco en la parte trasera. Y para cerrar la puerta trasera, simplemente le damos al botón. Y se cerrará automáticamente la puerta trasera. Ventanillas eléctricas. Cristales tintados. Y tenemos calefacción en los asientos. Cortinas. Tomas de ventilación. Agarraderas. Y como os enseñé antes, en el sistema de navegación. Tenemos las pantallas traseras. Tanto la del medio. Como la trasera que os enseñaré ahora. Y como os había enseñado. Cuando encendemos el VES en la parte delantera. En el sistema multimedia delantero. Cuando abrimos las pantallas. Tenemos pantalla primera. Con varias posiciones. En el que a través. O bien del sistema multimedia. O bien de un mando alojado en la parte superior. Tenemos acceso a poder. Sintonizar el DVD. Que hayamos cargado. La información que tengamos en el disco duro. O lo que le podamos conectar. A través de unas conexiones que tenemos en la parte trasera. Pero como veis es una pantalla bastante grande. En la que podemos ver de una manera muy clara. Muy cómoda. La información en la pantalla. ¿Vale? Un poco más hacia atrás. Tenemos el climatizador. Por si queremos encenderlo. Temperaturas. Posiciones en las que queremos climatización. Iluminación. Si os fijáis. Si os fijáis. Esto no. Porque estas son las cintas para que en el transporte no se caigan los cajones. Pero si os fijáis en la parte superior tenemos iluminación para que nos dé una iluminación de ambiente. Y esto sería como se vería el habitáculo desde la parte trasera. Así que nada. Nos vamos a ir atrás. Así es como se verían los habitáculos delanteros y del medio desde la parte trasera. Y como os decía. Estas cintas están por seguridad. Pero tenemos alojamiento para meter libros. Meter CDs. Meter un montón de cosas en este habitáculo. ¿Vale? Es de espuma. Tenemos goma en la parte inferior. Y podemos abrir las dos. Tanto una como la otra. Serán unos cajones para guardar ciertas cosillas. Y tenemos la pantalla trasera. También con regulación de inclinación. Por si lo quieren ver niños más pequeños o adultos. Y lo mismo. Tenemos auriculares. Y el mando a distancia para trastear a través de la pantalla. Y tener el sistema multimedia en nuestra mano. Y desde la parte trasera. Con las dos pantallas extendidas. Se vería tal que así. La verdad es que es algo súper cómodo. Si queréis ir más distraídos en las plazas traseras. O si queréis que los niños. Pues vayan mucho más distraídos. Tenemos iluminación. Como os había enseñado. Y la iluminación del techo. Azul todo a lo largo. Pero bueno. Vamos a salir. Os voy a enseñar otra manera de salir. Porque podemos salir. Como os había enseñado. Tirando de la palanca. Se va hacia adelante. O bien podemos salir por las plazas del medio. Vamos hacia la plaza del medio. Ponemos esto así. Y o bien le damos al botón. O bien tiramos de la palanca. Y podemos salir hacia afuera. Si le quitamos la alfombra. Y lo levantamos. En la parte de abajo. Encontramos un hueco bastante profundo. Dejamos la trampilla abierta. Tiramos del asiento. Y guardamos el asiento en la trampilla. Y como veis. Nos quedaría completamente guardado. Sin que nadie lo viera. Y poder tener todo totalmente plano. O tener totalmente. El espacio para las plazas traseras. O para llevar. Un equipaje bastante grande. Con todo el suelo del coche. Completamente plano. Nos vamos a ir al maletero. Porque os voy a enseñar. Como quedaría el coche. Con todos los asientos. Completamente planos. Para que veáis el espacio que quedaría. Y con respecto a la apertura. Del portón trasero. Tenemos cámara de visión trasera. Cuando metemos marcha atrás. La cámara de visión trasera. Nos mostrará. Lo que tenemos en la parte trasera. Y para abrir el portón. Tiramos hacia arriba. Y se abre. Y como veis. Aún teniendo los asientos traseros. Extendidos. Tenemos muchísimo espacio. En el apartado del maletero. Como os tengo dicho. Os intentaré enseñar. Las medidas de los maleteros. A través de mi trípode. Como veis. Es grandísimo. Y en espacio. En altura. También es muy muy grande. Pensad que estamos hablando. De un coche de siete plazas. En el que. Las plazas traseras. Para nada. Están pequeñas. Tenemos muchísimo espacio. Entre plaza y plaza. Y si queremos guardar los asientos. Tenemos que hacerlo por orden. Tenemos primero que tirar de la uno. De la dos. De la tres. Y por último. De la cuatro. Y como veis. El espacio es. Impresionante. Lo siguiente. ¿Vale? Podríamos poner fácilmente. Algo muy muy grande. Y podemos hacer lo mismo. Con el otro. Tiramos del uno. Del dos. Del tres. Para desbloquear. Y por último. Del cuatro. Y así quedaría. El coche con las plazas totalmente guardadas. Y ya acabáis de ver. El super espacio. Que tenemos en este coche. ¿Vale? Y para cerrar el portón. Tiramos de él. Y tenemos. Anclaje electrónico del portón trasero.